No hay retroceso, no hay retroceso Dios, no hay retroceso Gloria a Jesús Es tu poder aquí Gloria a Dios Que Dios me ha hecho para yo retroceder Que Dios te ha hecho para tu recarriarte Por eso en Salmo 114 Verso 5 dice Que tú viste o mal tuviste Y tú por tanque te volviste atrás En mal representa muchedumbre Entonces, Dios te está diciendo Que tú viste, que tú viste, que te descarriarte ¿Qué te hice? Quédame eso a mí para que yo me descarriarte Para que yo vaya al mundo a comer mujeres Y antes con uno a tener puma Un panchalón que me lo entre con vaselina Y mantequilla barrita Gloria a Jesús Y un pavice que parezca Año y bravo ¿Qué me hizo Dios para que yo vuelva al mundo de las presiones? ¿Qué me hizo Dios para que yo vuelva al mundo de las presiones? Y a los descarriados no le van bien a los que retroceden Por eso dice la Biblia En Jeremia capítulo 15, verso 6 Dice la Escritura Tú me dejaste, dice Jehová Y te volviste atrás Por tanto, yo entenderé mis manos sobre ti Y te destruiré Escucha, escucha, escucha Porque a la persona que Dios Dama tienen una oportunidad Sí, ahí para Y aquí para el cielo ¿Qué me hizo Dios para que yo vuelva al mundo de las presiones? Porque hay personas que se van a descarrear Y van a retroceder Y esto va hasta normal Y van a durar años Bebiéndose su whisky, fumando buca Hay otros que no Hay otros que estén Semanas Meses Semanas, meses Por eso Dios lo invento Por Satanás, Cristo te ama Tienes que buscarlo rápido Yo digo Privando de que la mamirince La mamirince Eso pasó de moda La mamirince el diablo se la lleve en dos segundos Rechepeando Si Si que hay que papi champú Que no me puedo convertir porque soy un papi champú Satanás te prime El champú en dos segundos y te deja el poste vacío Así es Dios mío Aleluya Entonces yo no puedo jugar con Satanás Ninguno de los que estamos aquí Así es fuego Porque esto no es para que empiece Porque hay muchos que empezaron danzando En un pie Muy profundo eso Hay muchos que empezaron rompiendo sillas Soplando Juguiendo más con el compresor Gloria a Dios En tarima En campaña Hablando lengua china Haitiana Africana Todo tipo de lengua Ay papá Y ahora Tú no me dedicas En un colmano con una chatica bermude Por eso la Biblia establece En Mateo capítulo 10 verso 22 Que se le llamó recibo por toda la gente Por causa de mi nombre Y más El que persevere hasta el fin Este será salvo Y lo repite en Mateo 24 breves Que es el que persevere Hasta el fin Señor enviado Dios mío Para pasar Aleluya No sirve de nada Que tú tengas hoy Como el pato del parra Y después de la iglesia Llama Llama a qué Llama del espíritu Que de llama no tiene nada Hay que decirle nieve Ni nieve Gloria a Dios Que el espíritu es un mundo Si es Juego Gloria a Dios Y que llama del espíritu Pero donde está la llama del espíritu No puede haber celos Ni rincón Ni masturbación Así es Gloria a Dios No puede haber dictado Que tú me gustas Que yo estoy enamorado de ti Que no puedo aguantar Así es fuego Que si me miras mucho Te voy a Te cuantizar ¿Dónde hay llama no hay eso? No hay ni dominó Ni baraca Ni pintintín Ni tablero Ni Ni se va muchachita ¿Dónde hay llama no hay eso? No es así venir un julio No es ese tema Que digan ustedes ahora Gloria a Dios No No será Retroceda Yo no puedo retroceder No hay retroceso Nadie Usted no puede retroceder ya Desde que ahora Ni Nairobi Que espérate Que me voy a ir a buscar de él Escucha Pues del difunto ¿Por el difunto o qué? La retroceso ya No no como así difunto No hay gente que tú los ve lanzando Y son difuntos Están muertos Así es Así es Tienen que verlo en una caja físicamente Para llamarlo difunto Pero es mejor que tú estás muerte físico no muerte espiritual Porque tú te mueres físico es para ser lo que tú vas Pero tú digas que muerte espiritual y vivo físico No hay nada que buscar ¿Qué es el nombre de que vive en un oto muerto? Los míos Don Sedani ya es No hay retroceso Ni Nairobi tampoco Ya es Comerá Con el apóntor para aquí Con el apóntor para grabar a un hombre que Así es Fuego sobrelleva tiene que sobrellevar de la vuelta porque eso fue lo que le digo al apóstol pablo porque le estoy buscando la vuelta y no entra estoy diciendo que ya la resurrección se ofertó yo tirándole escritura tirándole ciencia tirándole mente a estos bíblicos y todavía sigue diciendo que la resurrección se ofertó te entregue a satanaya te entregue a satanaya ya tú estás perdido ¿cómo así? bueno, pero no dice Corintios 11 que el apóstol pablo dijo seis mitadores de mí como yo de Cristo era Cristo que estaba hablando dentro del apóstol pablo fue Cristo que se lo entregó a satanaya Dios mío y cuando Dios te entregue a satanaya ya no hay nada que buscar es así entonces lo que estamos aquí el ministro allá julio no hay retroceso julio ya yo ni que para coger pulso digo que voy a retroceder un chico porque estoy corriendo muy lento y necesito coger un pulso para atrás como no así en el mundo ¿cuándo iba a coger? ni para coger pulso porque hay un franco tirador como dice Alberto el franco tirador una sola bala el franco tirador está apuntando ahí y tú estás ahí ¿me entiendes? mientras tú sigas pa'lante porque si se la vieron el felipense entre 14 prosigo a la meta al premo supremo llamamiento a Dios en Cristo Jesús prosigo a la meta que el apóstol pablo siempre va pa'lante nunca pa' atrás entonces el franco tirador está ahí atrás entonces tú estás aquí si tú nada más retrocedes un chico y que para coger pulso él te va en la cabeza él de la cabeza no en el pie ni en el brazo él no asusta ni tirado ni que tiró pa' arriba ni que para asustarte ni que lo tiró pa' arriba él de en el blanco él de en la cabeza pero esas personas que se han descarriado que por más que tú les prediques nunca van a volver pero hay que predicarle porque yo no lo sé pero ya hay un árbol desde arriba que nunca van a volver entonces como yo no sé cuáles son los que tienen una oportunidad nosotros no podemos jugar con él porque hay personas que se han descarriado han hecho de todo han vuelto y ahora están firmes pero tú no sabes a ti no todo el mundo tiene esa misma dicha porque hay personas que han dicho igual yo no tengo testimonio me voy a descarriado tres o cuatro cositas y ya tengo mi testimonio como uno que se congregaba ya que le dijo que me voy para el mundo busco un testimonio y ya va para ocho años descarriado buscando el testimonio y esto se va a hacer testimonio lo más fuerte es la palabra yo nunca le he hecho testimonio y Dios se murió yo que tiré testimonio porque no tengo mujer y Dios se murió lo más fuerte es la palabra si usted pudriñó la palabra y la escritura y predica por la palabra hay una gloria especial una candela especial entonces este es el tema que Dios dejó en esta hermosa mañana y no reposedamos